a la era del conocimiento. Si a toda esa carga de impuestos que plantea el gobierno se le agrega un eventual incremento en la tarifa eléctrica, sabremos que el pueblo dominicano le espera una situación muy difícil debido a un dispendio con el que él nada tuvo que ver. Además de inflacionaria, la reforma tributaria es regresiva y contribuye a acentuar aún más los vicios del sistema impositivo dominicano, desestimula la inversión nacional y extranjera y afecta de manera directa la estabilidad del clima de negocios en nuestro país. El PRD se identifica con una reforma fiscal integral que se enmarque en una verdadera transformación institucional para lograr un gobierno transparente, eficiente y menos costoso para todos los dominicanos. El gobierno que sea capaz de hacer eficientes las recaudaciones, pero también de redistribuir el ingreso con equidad, mejorar la calidad del gasto y aumentar de forma significativa la inversión social. En lugar de penalizar a los trabajadores, la clase media y las empresas que pagan sus tributos, la actual administración debe hacer mayores y mejores esfuerzos para disminuir la evasión fiscal. Es posible incrementar los ingresos del Estado sin aumentar o crear nuevos impuestos que afecten a los más necesitados. La reforma fiscal que conviene al pueblo dominicano debe ser progresiva y tener como principal objetivo estimular la producción, el empleo, el ahorro y producir cohesión social y territorial. En vez de hacer lo que siempre se ha hecho, crear más y nuevos impuestos para cubrir déficits fiscales, el PRD demanda desarrollar experiencias innovadoras que se implementan en otros países, donde el incentivo y los estímulos a las inversiones privadas nacionales y extranjeras se han convertido en una verdadera locomotora de creación de riquezas, generación de empleos y mantenimiento de un alto y sostenido ritmo de crecimiento económico. El sistema tributario dominicano castiga a los que trabajan y golpea el bienestar de la clase media. Es un sistema regresivo porque el 71% de los ingresos tributarios son impuestos indirectos que afectan más a los pobres y a la clase media. Esta propuesta de reforma fiscal se debe a una mala dirección de la economía que es necesario cambiar, pero además es el producto de una manera de hacer política que también es necesario cambiar. Si se hace la reforma fiscal, esta u otra, pero se mantiene la situación de despilfarro en gastos innecesarios e improductivos, incluyendo el clientelismo político, pronto habrá que hacer otra reforma fiscal para crear más impuestos. El Partido Revolucionario Dominicano propone a las autoridades que abra un espacio para la concertación en procura de una reforma integral y estructural que sanee en sus raíces la enfermedad que tiene en las finanzas públicas de la República Dominicana. Una reforma que fortalezca el marco institucional en que debe producirse, contribuyendo así a la estabilidad social y a la gobernabilidad democrática. Abordar los problemas mencionados requiere un gran acuerdo nacional amplio y sincero entre el gobierno, los partidos, las instituciones públicas y privadas, las iglesias y la sociedad civil organizada, para producir reformas políticas, económicas, sociales e institucionales pendientes e indispensables. Estas reformas deben incluir la ley de partidos políticos, la reforma electoral, terminar de implementar los sistemas de salud y seguridad social como lo disponen sus respectivas leyes, fortalecer los gobiernos locales, garantizar la seguridad ciudadana, acometer una reforma profunda e integral del modelo educativo, encarar a fondo la situación eléctrica e impulsar también la competitividad económica del sector productivo nacional. Por todas estas razones, el PRD ha decidido no apoyar esta reforma como está planteada. Por todas estas razones, el PRD ha decidido no apoyar esta reforma como está planteada y en consecuencia, nuestro bloque de diputados se opondrá a su aprobación en el Congreso Nacional. Debemos abocarnos todos a un gran acuerdo nacional para pactar una verdadera reforma fiscal integral que financie e impulse un país más justo, solidario y productivo que encamine a nuestro pueblo hacia la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que Dios bendiga a nuestro pueblo! ¡Gracias!